Salsa Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro te va a cantar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Que me pueda volar Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un, dos, tres Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María Tan caliente y fría Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes De seguro te va a cantar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres María Un pasito pa'lante María Y ya, un, dos, tres Y ya, un, dos, tres Un pasito pa'lante María ¡Vamos! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María